Gracias al usuario This Is, usted puede disfrutar de esta reseña. The Night Of La primera fase de realización del argumento de esta serie fue bastante apresurado. Las ideas no se esbozaron correctamente y eso se nota en el exceso de exposición del primer episodio. Esto se vuelve un colosal punto en contra teniendo en cuenta que son 8 episodios y que la premisa es demasiado ambiciosa para su propio bien. Las instrucciones de disposición de los planos para la colocación de los intérpretes y la escenografía, la fotografía, la iluminación, la música, los efectos visuales y de sonido están muy bien cuidados. Por el otro lado, la coordinación de distintos oficios como la fotografía o el vestuario tienen un estilo urbano muy simplista, hasta el punto donde puedes intercambiar a los personajes de esta serie con cualquier otra de su mismo estilo y no habría ningún inconveniente con ello. La escenografía engloba todo lo necesario con la ambientación de la serie, desde los decorados de la prisión hasta los efectos de sonido de las rejas y puertas. La utilización de la luz y el uso de la música logran evocar el sentimiento de asignamiento y aislamiento que siente el protagonista, pero ya hablaremos de él más adelante. El escenario conjuga los elementos para plasmar al ambiente de la prisión, sin embargo, la ciudad aledaña es totalmente genérica. ¿Quién podría ser Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Toronto o cualquier otra ciudad de Norteamérica? Y es que el mundo de esta serie es insípido y no tiene nada resaltable o que merezca una mención especial. La realidad presentada en la serie no es coherente, ni es verosímil y tampoco es creíble en función del momento espaciotemporal en el que se suscita la historia. Que sí, mucha gente sale invicta de cargos judiciales o quedan impunes de condenas de alta categoría, pero eso no sucede con gente de a pie. Los personajes están envueltos en una especie de plot armor que los saca de problemas en múltiples ocasiones. Tal personaje conocía a otro que le hace cierto favor, o tal situación se dio justamente cuando tal persona necesitaba algo en concreto. Freddy Knight y Salin Khan son ejemplos de lo que estoy diciendo. La serie conspira a favor del protagonista ofreciéndole los medios que necesita para accionar y al mismo tiempo se le victimiza para que podamos sentirnos mal por su deplorable situación. Todo en episodios de casi una hora de duración y que aún así no cuentan con el tiempo necesario para cumplir su cometido. He aquí un breve paréntesis. La adaptación es la piedra angular del arte cinematográfico. No en vano, se estima que más del 70% de todo el cine producido desde los hermanos Lumière hasta hoy, y a buen seguro del que se produzca en un futuro, son adaptaciones, es decir, traslaciones de textos originales provenientes de fuentes literarias, teatro, novelas, reportajes periodísticos, cómics, cuentos, relatos, al lenguaje cinematográfico, convirtiéndolos en guión. Ahora, esta serie está basada en un libro de Peter Moffat, un dramaturgo escocés de renombre. Libro que no he leído, y no me molestaré en decir qué tan buena o qué tan mala es como adaptación. No obstante, la serie cumple con ser buena en el apartado técnico, pero falla en ofrecer un libreto que sea cuanto menos competente. The Night Off entiende muy bien el concepto de aspecto, la cual es la relación entre la base y la altura del fotograma cinematográfico, desde el semi cuadrado al super panorámico. Los desplazamientos de cámara, los enfoques de esta, y en cómo juega con los panoramas y las vistas, es todo bastante atractivo y vistoso. En el mismo caudal, la dirección aprovecha los conceptos de espacio, el cual es uno de los principales códigos del cine. Debo de reconocer que la serie es buena a la hora de filmar grandes grupos humanos, movimientos de masas o la simple recreación de la vida diaria en lugares populosos. Pero es mera decoración y es triste ver cómo todo el esfuerzo invertido en la serie se ha desperdiciado con una serie que no cumple con las expectativas que se afanaba por alcanzar desde un inicio. La banda de imagen fue minuciosamente bien vigilada y es que la velocidad de los fotogramas no está fuera de rango. No obstante, es el etalonaje lo que más se hace notar. Básicamente, es el proceso de ajuste de la fotografía de cada toma tomada a partir de la primera copia para evitar saltos de continuidad de luz y los directivos tuvieron un ojo muy agudo a la hora de grabar escenas con luz escasa o con exceso de esta. Es un trabajo fílmico que muchas superproducciones de Hollywood no logran igualar, pero de nuevo, es solamente el apartado técnico cumpliendo con su cometido. Porque sí, la mayoría de las películas de hoy en día abusan del CGI, de la pantalla verde, de los efectos poco prácticos. Y seamos sinceros, los grandes blockbusters de años recientes se van a ver muy mal en las décadas siguientes. Todo ese océano de animación en 3D va a envejecer terriblemente. Y en cierta forma, se agradece que esta serie se preocupe por grabar usando algunos métodos tradicionales que hasta incluso han quedado en desuso. Pero no porque estén desactualizados, o que ya no sirvan para crear metrajes, sino para abaratar costos y ahorrarle millones de dólares al estudio. El narrador omnisciente, los diálogos de los personajes, la voz en off, las descripciones de los personajes y de los escenarios, todo es bastante escueto. Nos dan poco tiempo para conocer a los personajes y tenemos aún menos tiempo para desarrollarlos. El elenco es amplio y no da abasto para todos. Se les dan breves momentos para exponer sus intenciones y no es suficiente. Es como si quisieras condensar la historia de Ashita no Joe o el lore de The Legend of the Galactic Heroes en una sola temporada. Es simplemente inútil. Steven Silean es el creador de esta serie. Él trabajó en la lista de Schlinder y no la voló solo. Guionistas de alto catego también estuvieron involucrados en la realización de esta serie. Es hasta increíble ver cómo gente con talento de verdad dejó de lado la calidad del libreto con tal de narrar una historia insustancial que gira en círculos y que realmente no lleva a nada. La serie está ocupada tratando de subvertir tus expectativas y no se molesta en explorar temas que bien pudo haber tratado teniendo en cuenta la naturaleza de su premisa. Temáticas tan interesantes como la libertad, el desapego emocional, la moral del ser humano, el peso de las consecuencias y el desgaste psicológico de una persona aislada de la sociedad pudieron haber sido el eje central de la serie. Pero ésta, a favor de garantizar más el disfrute que otra cosa, se enfocó en generar grandiosos visuales, buenos escenarios y una atmósfera gris llamativa en lugar de sacrificar, aunque fuese un poco de su fuerte en contar una historia sólida o que cuanto menos fuese genuinamente interesante. Varias personas dicen que The Night Of se esmeró en presentar una especie de crítica social o un tipo de comentario. Pero seamos francos, es el mismo discurso victimista que se ha reiterado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez sin pausa alguna. Ella o él dicen que lo sienten, ella o él dicen que está bien, todo lo malo que cometieron en el pasado queda por completo en el olvido y lo demás es acaparado por una agenda moral que no para de repetirse en las series modernas. Nasir Naz Khan no es arrastrado a una vida miserable, es él quien se deja arrastrar en primera instancia y todos los buenos valores con los que lo pintaba la serie son tirados por la ventana con tal de justificar sus acciones. Nos dicen que es honesto, que es amable y a la hora final resulta que abandona toda la buena educación que recibió durante toda su vida con tal de pasarla bien durante una sola noche. Literalmente la serie tiene que recurrir a la reescritura de personaje y a la victimización para darle un punto al protagonista. Con todo esto sobre la mesa queda claro que la serie sí cumple con el apartado audiovisual pero que tiene un guión endeble, flojo y que cae en el discurso moral del 90% de series actuales. Su mensaje no es tan dañino como en otras obras y pudo haber sido mucho peor si se hubiese extendido de más. Es un 3 de 10 y no me molestaré en ver su supuesta segunda temporada si es que tiene, claro está. ¡Gracias!